Vía Crucis de Nuestro Señor Meditemos el exceso con que nos ama Cristo, que dio su vida por nosotros. Nosotros cristianos somos conscientes de que el Vía Crucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya, así como lo que vieron e hicieron todos aquellos que tomaron parte en este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Hoy queremos reflexionar con particular intensidad sobre el contenido de aquellos acontecimientos, para que nos hablen con renovado vigor a la mente y al corazón. Y sean así origen de la gracia de una auténtica participación. Participar significa tener parte. ¿Y qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que esconde detrás de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de este amor la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y movidos cada vez más por este amor caminar. Caminar a través de la vida imitando a aquel que soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Comenzamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo para que siguiéndote en tu último camino sepamos cuál es el precio de nuestra redención. Y seamos dignos de participar de los frutos de tu pasión, muerte y resurrección, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Reo es de muerte. Dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín. Y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo. Pero ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Pronunció la sentencia que le reclamaban. Y les entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. San Juan el Evangelista nos dice que pocas horas después, junto a la cruz de Jesús, estaba María su madre. Y hemos de suponer que también estuvo muy cerca de su hijo a lo largo de todo el Viacrucis. ¿Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte? Abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, vejaciones y desprecio sin medida. Y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé. Pecamos y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Condenado a muerte. Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio, y reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir, y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza su patíbulo, deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de todos, los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz, oigamos su voz que nos dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, pecamos y nos pesa, ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Nuestro Salvador, agotada las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la acervidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y empellones, logró levantarse para seguir su camino. Isaías había profetizado de Jesús. Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, infidelidades, ingratitudes, de cuánto está figurado en ese madero. Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí que también nosotros podemos caer y que hemos de comprender a los que caen. Ninguno debe quedar postrado. Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza, buscando su ayuda y perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, pecamos y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gentes de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su Hijo, quien a su vez la ha entrevisto entre la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran. La de la Madre, que ve al Hijo destrozado. La de Jesús, que ve a María triste y afligida. Y en cada uno de ellos, el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. No es fácil adivinar lo que padecerían Jesús y María, pensando en lo que toda buena madre y todo buen hijo sufrirían en semejantes circunstancias. Esta es sin duda una de las escenas más difíciles del Viacrucis, porque aquí se añaden al cúmulo de motivos de dolor ya presentes, la aflicción de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María, acompaña a Jesús en su sacrificio y va asumiendo su misión de corredentora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, pecamos y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Quinta estación. Jesús es ayudado por el sireneo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús salió del pretorio llevando a cuesta su cruz, camino del Calvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de la hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Sirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor, y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. El sireneo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús que toman su cruz y le siguen. Además, el ejemplo de Simón nos invita a llevar los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En los que más sufren, hemos de ver a Cristo cargado con la cruz que requiere nuestra ayuda amorosa y desinteresada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, pecamos y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén, Jesús. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Dice el profeta Isaías, No tenía apariencia ni presencia. Lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces, una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice, Imita la compasión de Verónica y su manto. Si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en el rostro de Cristo que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten de diversas maneras la pasión del Señor. Quien nos recuerda, lo que hagáis con cada uno de estos mis pequeños, conmigo lo hacéis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús peque, pecamos y nos pesa, ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero al mismo tiempo, este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana, aún cuando le alienta el mejor espíritu, y que no han de desmoralizarnos las fraquezas ni las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús cae por los suelos una vez más. No se siente derrotado ni abandona su cometido. Para Él no es tan grave el caer como el no levantarse. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo, y que la ayuda de una mano amiga podría sacarlas de su postración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, pecamos y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Dice el evangelista San Lucas que a Jesús camino del Calvario lo seguía una gran multitud del pueblo y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús volviéndose a ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Añadiéndoles en figuras que si la ira de Dios se ensañaba como veían con el justo, ya podían pensar como lo harían con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, nos faltan algunas mujeres que desafiando las leyes que lo prohibían, tienen el valor de llorar y lamentar la suerte del divino condenado. Jesús sin duda agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres y movido del amor a las mismas, quiso orientar la nobleza de sus corazones hacia lo más necesario y urgente, la conversión suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de los valores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús peque, pecamos y nos pesa, ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arrestos ya para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que había de ser inmolado. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que hemos de seguirle con la cruz a cuestas por más caídas que se produzcan y hasta entregarnos en las manos del Padre, vacíos de nosotros mismos y dispuestos a beber el cáliz que también nosotros hemos de beber. Por otra parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y la gravedad de los pecados que hundieron a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús peque, pecamos y nos pesa, ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras, Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Ya en el Calvario, y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna de sus tropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva y después de la crucifixión se las repartieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios vestidos y ver a qué manos iban a parar y especialmente para su madre allí presente. Hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud y que ella habría guardado como recuerdo del hijo querido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús pequé, pecamos y nos pesa, den piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Jesús. Onceava estación Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Y lo crucificaron. Dicen escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión y Jesús fue fijado en la cruz con cuatro clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyados en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de insignes fascinerosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el mundo y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja, dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús, pequé, pecamos y nos pesa, ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz, amén Jesús. Doceava Estación Jesús muere en la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Desde la crucifixión hasta la muerte, transcurrieron tres largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco después, ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella Juan dice a su madre, mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añaden los que nos brinda la presencia de María, en la que tendrían un eco muy particular, los sufrimientos y la muerte del Hijo de sus entrañas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, pecamos y nos pesa, ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Décimo tercera estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros dos. Y a Jesús que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz, desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo y la espada que anunciara Simeón acabó de atravesar el alma de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús pequé, pecamos y nos pesa, ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén, Jesús. Décimo cuarta estación Jesús es sepultado, te adoramos oh Cristo y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había acabado para sí mismo y en él enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo y sin duda su madre estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después se hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su hijo resucitaría como él mismo había dicho. En todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro y cuánto simbolizan. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús pequé pecamos y nos pesa ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz amén Jesús décimo quinta estación Jesús resucita de entre los muertos te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador pasado el sábado María Magdalena y otras piadosas mujeres fueron muy de madrugada al sepulcro llegadas allí observaron que la piedra había sido removida entraron en el sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor pero vieron a un ángel que les dijo buscáis a Jesús de Nazaret el crucificado ha resucitado no está aquí poco después llegaron Pedro y Juan que comprobaron lo que les habían dicho las mujeres pronto comenzaron las apariciones de Jesús resucitado la primera sin duda a su madre luego a la Magdalena a Simón Pedro a los discípulos de Maús al grupo de los apóstoles reunidos etcétera y así durante 40 días nadie presenció el momento de la resurrección pero fueron muchos los que siendo testigos presenciales de la muerte y sepultura del Señor después lo vieron y trataron resucitado en los planes salvíficos de Dios la pasión y muerte de Jesús no tenían como meta y destino el sepulcro sino la resurrección en la que definitivamente la vida vence a la muerte la gracia al pecado el amor al odio como enseña San Pablo la resurrección de Cristo es nuestra resurrección y si hemos resucitado con Cristo hemos de vivir según la nueva condición de hijos de Dios que hemos recibido en el bautismo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús pequé pecamos y nos pesa ten piedad y misericordia de nosotros que por nosotros padeciste bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la cruz amén Jesús Señor Jesucristo tú nos has concedido acompañarte con María tu madre en los misterios de tu pasión muerte y sepultura para que te acompañemos también en tu resurrección concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén